Buenos días a todos y a todas. Aquí tenemos el trabajo de hoy, que es arrancar flores. Aquí tenéis el tabaco, la planta del tabaco en la que todo el mundo fuma. Esa que vais al estango a comprar, aquí la tenéis. A la altura de las bichas. Y nada, esto es muy fácil. Simplemente se llega, la agarras por aquí, estos son toños, y la quitas así. Y la quitas así, y la quitas los toños. Los toños son los hijos que están alrededor de la planta. Y ahí, más o menos, queda de 5 ollas. Ahí tenemos la altura del tabacal. Aquí sigue surco y surco y hectáreas, hasta que las veáis, hectáreas y hectáreas de tabaco. Aquí está, hectáreas de tabaco aquí a tope. Y aquí andamos. Entramos a ver, aquí las tenéis. Buen tabaquito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!